Hola amigos de YouTube, bueno, muchos de vosotros intentáis instalar aplicaciones o instalar nuevas ROMs desde el kernel Field, tal como veis aquí arriba, en el Samsung Galaxy S2 y os da error a la hora de instalar. Bueno, os da error porque este kernel tiene muchos problemas a la hora de flashear archivos zip. Entonces, tenemos dos soluciones, o la que planteaba en un vídeo anterior en el que veíamos cómo se podía flashear el kernel Silla, lo flasheábamos a través de Odin y después reiniciamos en el Recovery de Silla. Otra opción alternativa sería directamente desde aquí flashear un nuevo Recovery y desde ahí ejecutar la instalación de esa nueva ROM o ese nuevo programa que queramos. Bueno, vamos a ver cómo se haría. Le daríamos a InstallZip, después desde la SD Card o donde lo tengamos alojado en ese caso. Nos vamos a buscar el archivo en cuestión. A ver si me acuerdo dónde lo tengo. Aquí está. Se llama cwm.zip. Lo ejecutamos. O mejor dicho, lo instalamos. Y ya estamos dentro de un nuevo Recovery. Recovery que ya no nos va a dar los problemas que nos daba antes el del kernel Field. Y ya desde aquí sí que podemos hacer todas esas funciones que no nos dejaba hacer el antiguo kernel. Por ejemplo, Wipe Cache Partition. Confirmar. Wipe Data Factory Reset. Confirmar. Dentro de avanzado, Wipe Dalvik Cache. Y ahora volvemos atrás. Y ya podemos instalar esa nueva ROM que queremos instalar. Vamos a poner una, por ejemplo, que yo tengo aquí guardada. A ver si la encuentro. Ok. Ya estoy instalando esta nueva ROM que antes no me había dejado instalar porque el kernel Field tiene un Recovery que, repito, da bastantes problemas. Así que este vídeo es complementario al que vimos en su día de cómo instalar una ROM desde el kernel Field. El kernel Field es el que tenemos cuando tenemos una versión 4.1.2 para el Samsung Galaxy S2 o basada en esa versión, la última leak de Samsung. Si lo tenemos ruteado, evidentemente. Si no lo tenemos ruteado, tenemos el kernel original y con ese entonces tampoco podemos flashear porque no lleva Recovery avanzado. Aunque ahora ya tenemos el nuevo kernel SIA que es compatible con estas versiones de Android. Bueno, pues aquí dejo esta alternativa para no tener que andar flasheando este archivo. Os dejo también el link a la descarga de este archivo flasheable desde Recovery para que podáis hacerlo directamente desde ahí. Bueno, pues un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.